Bienvenido a este video acerca de cómo prevenir y controlar cucarachas en hogares incluyendo casas y apartamentos. Este video le proveerá información importante acerca de cucarachas, cómo darse cuenta que tiene una infestación, cómo prevenir el traer cucarachas a su casa y qué puede hacer para controlarlas efectivamente y de una manera segura. Este video fue producido por la Universidad de Minnesota con financiamientos de la Agencia de Protección Ambiental, la ayuda de la Organización CAREN de Minnesota, el Departamento de Agricultura de Minnesota y el Departamento de Salud de Minnesota. En este video vamos a discutir las cuatro especies de cucarachas que comúnmente infestan casas en América del Norte, incluyendo cómo se ven y cómo pueden entrar en su casa. Vamos a hablar de cómo controlar estos insectos y los pasos que puede tomar para evitar una infestación. Al seguir estos pasos simples, usted puede deshacerse de cucarachas si es que ya las tiene o puede prevenir una infestación en el primer lugar. Controlar y prevenir cucarachas requiere un equipo de personas que lo incluyan a usted, el encargado de su edificio y una compañía de manejo de pestes. Al reportar cucarachas tan pronto como las encuentre, se pueden tomar pasos para reducir de una manera rápida sus números y prevenir que se propaguen. Al preparar su casa apropiadamente para tratamiento, usted se puede asegurar de que éste será exitoso. Hay muchos pasos importantes que tiene que seguir para prevenir obtener las cucarachas en primer lugar. Esto incluye mantener su comida sellada en contenedores, removiendo la basura regularmente de su casa y limpiando y lavando comida y platos sucios. Este video le proheverá con información que le ayudará a mantener su casa libre de cucarachas. Este video le ayudará a reconocer las cuatro especies más comunes de cucarachas y por qué son un problema. Tomar los pasos necesarios si usted cree que puede tener cucarachas. Prevenir que estos insectos entren en su casa y entender cómo controlar de una manera segura una infestación. Comencemos por enseñarle lo que son las cucarachas y por qué son un problema tan grande. Las cucarachas son insectos que pueden alimentarse en muchas cosas y se han adaptado bien a vivir cerca de humanos y sus casas. Las cucarachas son delgadas y planas y pueden moverse muy rápido y esconderse en partes quietas de la casa donde es poco probable que se las vea hasta que han crecido a una infestación muy grande. Las cucarachas se alimentan de lo que nosotros comemos típicamente y especialmente las sobras que se tiran en la basura o que se dejan en las mesas. Ellas también necesitan agua de manera regular así que grifos mal cerrados o fugas de agua las ayuda a sobrevivir. Hay cuatro tipos de cucarachas que se encuentran comúnmente en las casas. Saber qué tipo de cucaracha hay en su casa lo ayudará a saber de dónde vinieron y cómo deshacerse de ellas. La cucaracha alemana es el tipo más común de cucaracha que se encuentra en las casas, particularmente en edificios de apartamentos. Las cucarachas alemanas pueden ser llamadas roches o insectos de agua, water bugs, y el dueño de su edificio pueda que no sepa que el nombre correcto es cucaracha alemana. Estas cucarachas son cafés y negro. El patrón del color depende de su edad. Las cucarachas adultas son mayormente cafés y con dos líneas oscuras debajo de la cabeza. El tamaño de los adultos es de alrededor de 5 octavos de pulgada de largo. Las cucarachas jóvenes van a ser más pequeñas. La cucaracha alemana joven es de color oscuro con un punto claro en la espalda y con una línea de color café claro que está en el centro del cuerpo desde la cabeza hasta el abdomen. Las cucarachas hembras tienen un contenedor de huevos, el que llevan y eventualmente van a poner en algún lugar cuando las cucarachas pequeñas están a punto de salir. Este insecto se encuentra más frecuentemente en las cocinas o en los baños. Prefieren lugares que son cálidos y húmedos. A medida que la infestación crece, se van a propagar a otras partes de la casa incluyendo la lavandería, bodegas y otras partes habitadas. La cucaracha americana es menos común que la cucaracha alemana, pero pueden infestar casas de igual manera. Este insecto se lo conoce también como insecto de agua o water bug o palmeto. Las cucarachas americanas son más grandes que la cucaracha alemana y los adultos pueden llegar a ser hasta una pulgada y media o dos pulgadas de largo. Las cucarachas americanas pueden ser de color café rojizo y los adultos tienen partes más claras detrás de la cabeza. Hay menos posibilidades de encontrar estas cucarachas en lugares de vivienda, pero buscan áreas más calladas y frías, como por ejemplo áticos o entre paredes y lugares alcanos al suelo. Ellas usualmente entran en edificios a través de áreas en los alrededores, incluyendo jardines, vía las líneas de aguas negras. En el sur de los Estados Unidos, esta especie de cucaracha puede encontrarse viviendo afuera de las casas. Las cucarachas orientales son bastantes oscuras en color y los adultos son casi negros. Las cucarachas jóvenes son rojizas y pueden confundirse con las cucarachas americanas jóvenes. Las cucarachas orientales son un poco más pequeñas que las americanas. Los adultos son casi una pulgada de largo. A estas cucarachas se las encuentra fuera de las casas, pero cercanas a los edificios muy seguido, pero entran en las casas una vez que los números comienzan a crecer afuera y cuando hay una perturbación cerca del edificio, como cuando se corta el césped o cuando llueve. En el sur de los Estados Unidos, esta especie de cucaracha puede encontrarse afuera de las casas muy regularmente. Las cucarachas de banda café son muy similares a las cucarachas alemanas y pueden ser confundidas con estas fácilmente. Son casi del mismo tamaño con las cucarachas alemanas, casi 5 octavos de pulgada de largo, pero las cucarachas de banda café se ven diferente y tienen una banda de café claro a través del cuerpo. A las cucarachas de banda les gusta áreas que son secas y pueden encontrarse en áreas habitadas de la casa, como por ejemplo la cocina, la sala y los cuartos. Las hembras no llevan sus huevos con ellas como las cucarachas alemanas, pero pegan las cápsulas conteniendo sus huevos a objetos tales como muebles. Una manera muy común como se obtienen infestaciones es al traer muebles con estas cápsulas dentro de una casa. Las cucarachas son un problema porque pueden enfermarte a ti y a tu familia. Las cucarachas llevan bacterias y cuando caminan por encima de comida, estas bacterias se mueven a tu comida. Las bacterias en la comida pueden causar enfermedades. Además, si una infestación se vuelve muy grande, las cáscaras que las cucarachas dejan caer pueden acumularse y pueden causar alergias u asma. En infestaciones grandes, las cucarachas pueden caminar por encima de personas cuando estas están durmiendo y causar erupciones en la piel y otros problemas. Controlar cucarachas y limpiar los desperdicios de estas puede reducir alergias y asma. La manera más común en que las cucarachas entran en una casa es a través de las posesiones personales o muebles o al moverse de una infestación cercana en otros apartamentos o jardines. También pueden entrar a través de las cloacas de una ciudad o las líneas eléctricas. Muchas veces la procedencia de la infestación va a depender del tipo de casa en la que vives. Si vives en una casa, hay bastantes posibilidades de que las hayas llevado a tu casa o que vinieron a través de los alrededores o las líneas de la ciudad. Se puede obtener más pistas de la procedencia de las cucarachas al conocer cuál es el tipo de cucaracha que tienes. Por ejemplo, las cucarachas alemanas y las cucarachas de banda café pueden ser traídas dentro de la casa en pertenencias personales o tal vez en muebles. Estas cucarachas pueden traerse del trabajo, especialmente si pones tus cosas en un vestuario, o pueden venir en cajas o bolsas de papel de una tienda. Las cucarachas americanas y orientales pueden vivir en los jardines y entrar a través de los agujeros y rajaduras que llevan a tu casa. Las cucarachas americanas pueden entrar en tu casa a través de las líneas de agua negra, especialmente cuando hay burbujas de aire en los drenajes de la ciudad. En apartamentos, las cucarachas pueden entrar en el edificio en la misma manera que lo hacen en las casas, pero una vez adentro del edificio, se pueden propagar a otros apartamentos. Si el control de las cucarachas se hace sólo cuando alguien se queja, entonces las cucarachas que se han movido a otros apartamentos o no han sido vistas van a continuar infestando el edificio. Puede ser muy difícil el controlar las cucarachas en un edificio de apartamentos, porque pueden esconderse en muchos lugares y hay muchas cosas que les ayudan a sobrevivir, como agua y basura. Hay seis pasos muy fáciles que te pueden ayudar a prevenir infastaciones con cucarachas. Los pasos que tomes pueden depender del tipo de casa que tienes o en la que vives. También depende si es que ya has tenido que hacer algo acerca de las infestaciones previas o si simplemente quieres evitar que se muevan en tu casa. Chequea si tienes calguinerías que gotean. El obtener agua es importante para las cucarachas. Una cucaracha puede sobrevivir por una semana o más sin comida, pero sólo sobrevive dos a tres días sin agua. Hasta una cantidad pequeña de agua es suficiente para las cucarachas. Por ejemplo, agua que es absorbida por gabinetes de madera proveerá suficiente agua para que las cucarachas sobrevivan. Trata de mantener las áreas secas, arreglar cualquier tipo de problema que tengas con agua o si es que rentas un apartamento, pídele al dueño del edificio que arregle las goteras. La menor cantidad de agua que haya disponible, lo menos probable es que tengas problemas con cucarachas. Limpia toda comida que haya dejado caer o todos sus platos sucios. Use contenedores cerrados para guardar su comida. Comida que es de fácil acceso va a ayudar a las cucarachas a que se mantengan escondidas y las infestaciones crezcan. Comida que se ha dejado caer y no se limpia. Platos sucios que se dejan en la cocina y la comida que no se guarda de manera adecuada pueden servirle de alimento a las cucarachas. Mantenga su casa limpia de basura y desorden. Vacíe los botes de basura seguido. No mantenga los reciclables en su casa por mucho tiempo. Esto le ayudará a mantener a las cucarachas fuera de su casa a reducir lugares donde se puedan esconder o conseguir comida. Sella los lugares por donde las cucarachas pueden entrar en su casa. Esto es realmente importante si usted renta un apartamento. Las cucarachas se pueden mover a través de las plomerías y los agujeros entre las paredes donde pasan los cables de su casa. Al cerrar apropiadamente las entradas, usted hará que las cucarachas tengan más dificultad en entrar en su casa. Las cucarachas pueden entrar a través de las puertas. Instalar un sello hecho de escoba reducirá este tipo de movimiento. Si su casa tiene drenajes en el suelo, asegúrese que las trampas de dor tienen suficiente agua. Hay algunas cucarachas que pecan sus cápsulas de huevos en los muebles u otros objetos. Si los objetos son traídos adentro de su casa, usted puede traer las cucarachas también. Estos muebles son especialmente peligrosos cuando se han mantenido en áticos, fríos, cerca del exterior o cuando los muebles son usados y han sido dejados afuera. Muebles que se han dejado afuera también son una forma muy común de traer las chinches de la cama. Checlee los muebles y objetos antes de traerlos en su casa. Ponga trampas de pegamento en su casa y chequéelas regularmente por cucarachas. Las trampas de pegamento le ayudarán a darse cuenta si hay infestaciones escondidas. Poner trampas de pegamento donde las cucarachas se esconden comúnmente es la manera de darse cuenta si hay alguna infestación. Lugares donde comúnmente se pueden poner trampas incluyen la cocina, detrás del refrigerador, debajo de la estufa, debajo del lavabo de la cocina y en gabinetes. En el baño, las trampas se pueden poner detrás del sanitario o debajo del lavamanos. Las trampas también se pueden poner en otras áreas de su casa, pero porque son muy pegajosas, asegúrese que están lejos del alcance de los niños. Lo más importante que puedes hacer para controlar las cucarachas es seguir los pasos de prevención que discutimos antes, pero si estas ya entraron en tu casa, puedes controlarlas con insecticidas. Lo más importante es tener un tratamiento profundo. Todos los lugares donde las cucarachas se pueden esconder necesitan ser tratados. Se usan dos tipos de insecticida, de presa o spray. Dependiendo de cuán grande es la infestación y de dónde es, uno o los dos tipos de insecticida pueden ser usados. A medida que vayas matando las cucarachas, es importante que las limpies y también sus desechos. Esto hace que sea más fácil de tratar y más fácil para que nuevas cucarachas infesten tu casa. También los insectos muertos, sus desechos y las cáscaras viejas pueden ser recursos para que personas desarrollen alergias. El usar una aspiradora con un filtro de la EPA es la mejor manera de remover una infestación vieja. Cuando encuentres una infestación, es importante que lo reportes al dueño del edificio si es que estás rentando una casa. Si usted es el dueño de su propia casa, deberá llamar a la compañía de manejo de plagas. Usted puede controlarlas por sí mismo, pero tenga cuidado de seguir las direcciones del insecticida muy cuidadosamente. En el resto de este video, vamos a asumir que usted renta un apartamento. Los pasos que vamos a discutir son en cómo controlar cucarachas en un apartamento. El primer paso a tomar es a reportar la infestación al dueño del edificio. Asegúrese que los dueños y encargados entienden el problema y mencione dónde en el apartamento encontró los insectos. El dueño deberá darle una idea de cuándo van a tener a alguien disponible para ver el problema. Lo más importante es que ellos deberán proveerle con las instrucciones acerca de cómo preparar su casa para que ésta sea tratada. Preparar su casa para controlar las carachas requiere el mover comida, platos, juguetes y otros objetos que no deben ser tratados con un insecticida. Esto usualmente incluye cocinas y gabinetes del baño, los comedores y el lugar donde la basura se mantiene, las áreas de almacén y cerca de la puerta. Dependiendo del tamaño de la infestación, también es posible que se requiera el tratamiento de otras áreas cerca de la cocina, el baño y el cuarto de almacenamiento. Con infestaciones largas, a veces también se necesita el tratamiento de cuartos y salas. El mover objetos y platos de estas áreas asegura que se haga un tratamiento profundo. Cualquier cucaracha que sobreviva va a entrar en contacto con las áreas tratadas o con las presas. No queremos tratar platos, juguetes y contenedores con comida porque van a necesitar que se laven muy cuidadosamente o tratarlos como desecho para su seguridad. Dependiendo de la especie de la cucaracha, otros pasos también pueden ser importantes. La locación del tratamiento dependerá del tipo de cucaracha que tenga y dónde se las encuentra. Áreas del almacenamiento también deben ser inspeccionadas y tratadas si es necesario, al mismo tiempo que el apartamento recibe el tratamiento. Después del tratamiento, trampas con pegamento adicionales deberán ser puestas para asegurarse de que no hay más cucarachas. Su apartamento puede necesitar inspecciones de seguimiento y tratamiento si se encuentran más cucarachas. Asegúrese de seguir los seis pasos para prevenir la entrada de cucarachas. Esta es la mejor manera de evitar una infestación y para darse cuenta si tiene alguna cucaracha en su casa. Si se da cuenta que tiene cucarachas, asegúrese de preparar su casa para tener un tratamiento seguro. Si usted renta, reporte el problema al dueño y asegúrese que éste le da una fecha de cuándo se llevará a cabo el control y las instrucciones de cómo preparar su apartamento para el tratamiento. Si usted es el dueño de su casa y decide controlar la infestación por usted mismo, asegúrese de leer y entender las instrucciones en la etiqueta del insecticida. Utilice solamente productos que usted mismo compró de una tienda y chequee que el producto tiene un número de registro de la EPA. El producto deberá tener una etiqueta que muestre las siguientes palabras EPA REG punto número y que también diga que puede ser usado para el control de las cucarachas. Cualquier otro producto no las matará. Es peligroso que use bolas para mariposa o pesticidas que no están etiquetados para cucarachas. No trate de matar cucarachas usando un insecticida de campo o de jardín. Utilizar pesticidas que son para uso en jardines puede hacerle mucho daño a usted y a su familia. No use productos que parecen ser caseros o que son hechos especialmente para cucarachas. Productos caseros pueden ser peligrosos y pueden hacer el problema mucho peor. Tampoco utilice productos los cuales no tengan inglés en la etiqueta. Si todavía tiene cucarachas después del tratamiento, aquí hay algunas preguntas que usted se puede hacer. ¿Es demasiado temprano para tratar de nuevo? Algunas veces el tratamiento requiere que espere una semana o más para mostrar resultados. Un segundo tratamiento puede ser necesario. Si todavía puede haber cucarachas después de una semana de tratamiento, asegúrese de tener un segundo tratamiento o un seguimiento con el dueño del edificio, si es que renta. O con la compañía de manejos de plagas, si contrató una. O inspeccione el área que usted mismo controló. ¿Fue el tratamiento lo suficientemente cuidadoso? La mayoría del tiempo, el problema es que no se conoce el tamaño de la infestación. El entender de verdad el tamaño de la infestación es importante. La infestación se puede haber movido a otro cuarto. O el lugar donde viene puede ser un área de almacenamiento. En apartamentos, las unidades vecinas deberán ser inspeccionadas. ¿Trajo una nueva infestación? Algunas veces las cucarachas se encuentran en el vestuario o en tu escritorio en el trabajo, o en tiendas donde vas de compras, las escuelas de tus hijos, los buses que tomas, o muchos otros lugares. Si sospechas que hay cucarachas en alguno de estos lugares, mantén tus objetos en bolsas cuando estés en ellos, ya sea cuando estés en estos lugares o cuando los lleves a la casa. La mayoría de estas áreas tienen sus propios programas de manejo de pestes, pero algunas veces las infestaciones con cucarachas pueden pasar desapercibidas. Reporta las infestaciones cuando las veas. Evita actividades de alto riesgo, tales como recoger muebles o electrónicos de la calle. En este video, usted aprendió acerca de los diferentes tipos de cucaracha y cómo comienzan una infestación en su casa. Las cucarachas son comunes en muchos lugares, pero pueden ser prevenidas y controladas. Es mejor prevenir una infestación antes que controlarla. Chequee por goteras. Limpie cualquier comida del suelo y platos sucios. Mantenga su casa libre de basura. Selle los lugares por donde las cucarachas pueden entrar. Sea cuidadoso con las cosas que trae dentro de su casa y ponga trampas de pegamento. Si piensa que tiene cucarachas, puede inspeccionar cuidadosamente agujeros en la cocina, el baño y en las bodegas. Fíjese en los gabinetes debajo del lavabo, detrás de la estufa, debajo del refrigerador y debajo de gabinetes. Si todavía no está seguro, traiga a alguien que tenga experiencia con cucarachas para que inspeccione lugares donde éstas puedan estar escondidas. Si tiene un problema con las cucarachas, es importante que busque la ayuda del dueño de su edificio o una compañía de manejo profesional. En la mayoría de los estados, el dueño del edificio es responsable de asegurarse que las propiedades estén libres de infestaciones. El controlar una infestación requiere que una inspección, la preparación apropiada de su casa, el tratamiento con insecticidas y el remover las cucarachas muertas y sus feces. Si su hogar se prepara de la manera adecuada y el tratamiento de control es profundo, hay una gran posibilidad de que se eliminen las cucarachas de su casa. Las cucarachas le pueden pasar a cualquier persona. No se avergüence si es que las tiene. El control efectivo y las medidas de prevención que le dimos le ayudarán a mantener las cucarachas fuera de su casa. Si tiene alguna pregunta, contacte al dueño de su edificio y alguna organización que lo pueda ayudar. ¡Gracias!